Día número 2 ¿Qué tal chicos? Iniciamos este segundo día de este vlog especial de verano 2018 ¿Y qué creen? Nos encontramos aquí en Totoralillo Y claro, no podía faltar el clima nublado como todas las mañanas Pero tranquilos, en la tarde va a salir el sol Creo, porque ayer no ha salido ningún sol en el primer día Y bueno, como ya es de costumbre para mí Llegó el momento de probar el agua como está este año 2018 Así que, con permiso, voy a preceder a tocar el agua ¡Ay, ay, ay! Ya se nota que está más helado ahora ¡Uuuh! Con anticipación ya se siente algo helado Literalmente está helado ¡Ulalá! No, la verdad es que No está tan helada como en los años anteriores Así que, bueno Vamos a jugar ¡Chuta! Casi le pegué a la cámara Bien chicos, vamos a jugar un poquito de tenis con el Tatapum Así que, ven aquí Tatapum Qué se me acá, me cae un pelotazo ¡Oh! Ya después de un largo juego de tenis, llegó el momento de irnos a bañar un poquitito Aquí en la playa de Totoralillo Por cierto, ya tengo la tabla de surf listo para comenzar a bañar Van a hacer su primera pisada, eh Vamos a ver cómo está el agüita Ya de a poco se siente que el agua está helada Y a ver, ahí está, a ver Oh, la la Está terrible, el agua Bien, chiquillos Con esta ola vamos a iniciar nuestra primera surfeada de este verano 2018 desde aquí en Totoralillo Muy bien, con esta ola comenzamos la primera surfeada Oh, la nada Ahí, aquí vamos Bueno, sería mucho mejor si todo esto hubiera grabado en primera persona Ahora sí, mucho mejor ¡Aquí vamos! Esto sí que es bueno Uno, dos y a las tres Celebré antes de tiempo Ahora, si me permite Uy, ya no me fijé que venía una ola Ahora voy a configurar a 240 cuadros por segundo Para ver cómo se ve el surf en super slow motion ¡Tres, dos, uno! Y ya no me fijé que venía una ola Y ya no me fijé que venía una ola Y ya no me fijé que venía una ola Y ya no me fijé que venía una ola Y ya no me fijé que venía una ola Y ya no me fijé que venía una ola Y ya no me fijé que venía una ola Y ya no me fijé que venía una ola Otra vez, otra vez Mira, ya estamos descansando después del surf y ahí tenemos el hermoso helado El heladito con piña Provecho Gracias ¿Qué tenemos aquí, Tatapum? Aquí estoy tratando de poner esta frutilla Es una piña No es frutilla No es frutilla, es piña Oigan chicos, en este preciso momento ya están toda la gente aplaudiendo Y eso indica que había un niño perdido en este instante Lo podemos ver en donde está la torre de salvavidas Mira, fíjense bien Esta vez, el que va bajando recién a la torre de salvavidas Ese es el niño perdido Y lo que tienen que hacer toda la gente es aplaudir Esa es la, supuestamente la medida para ver Y para avisar, más bien dicho, que había un niño perdido Ahora sí, después de la interrupción ¿Qué tenemos aquí, Babi? Estoy tratando de poner esta frutilla No, pues no es frutilla, puede ser piña Ah, no Es piña, po Ah, yo pensé que es una frutilla Ahora mi mamá va a hacer una práctica de surf Cuando diga Ahora, ahora, tírate, tírate ¿Pero qué te pasó? Yo te dije ahora y te tardaste solo un segundo Espera, cuando diga Ahora Por fin salió Por fin salió Ota que finalmente salió Oye chiquillos Ya toda la gente comienza de a poco a desaparecer Y voy a aprovechar de hacer Mi última surfeada Antes que terminemos Este segundo día De mi vlog especial de verano 2018 Así que Vamos con la última surfeada Y nos vamos Misión cumplida Y con eso Comenzamos a despedir De la playa de Totoralillo Así que Vamos a cambiar de ropa Para darnos esta parte final De este vlog especial de verano 2018 Bien chiquillos Nos empezamos a despedir Este día número 2 De este verano 2018 Desde aquí En Totoralillo La base sudre viene Incluyendo mi surf Con todas estas olas totalmente bravas Que ahora Se están calmando poco a poco Y ya a esta hora La gente comienza ya a retirarse Bueno chicos Hasta aquí nomás llegamos En este vlog especial de verano 2018 Nos volveremos a encontrar Si os quieren En el próximo video Y adiós